Bueno, pues aquí continuamos a las 8 y 32 minutos de la mañana y como hemos anunciado, Miren Gorrochategui, candidata de Podemos Euskadi, está con nosotros. Miren Gorrochategui, ¿qué tal? Hola, muy bien. Aquí, en casa confinada. Y que no estoy ni tan mal, comparando con otros. No, no, está claro eso, está claro. Bueno, ahora es como estamos reinventándonos, pues así tenemos una especie de cercanía, lejanía, que no sabemos cómo funciona. Pero bueno, de todas formas podemos mantenernos en contacto y eso también es importante, ¿verdad? Efectivamente. No nos quejemos de lo que no podemos. No, y sobre todo cuando uno observa realmente la realidad, ¿no? Cuando observamos cifras como la de la propia pandemia, que nos está dejando a todos helados. Era imposible prever una circunstancia de estas características, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ahora es verdad que están saliendo por doquier muchos especialistas, másteres en pandemias, pero yo creo que realmente no existía ninguno. Es algo que nos ha pillado a todos por sorpresa y desprevenidos y está poniendo a prueba la verdad es que las resistencias, las resiliencias y las capacidades de todo el mundo. Sí, decían desde la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que este virus lo que ha puesto es de rodillas a los sistemas sanitarios, incluso a los más poderosos, a los más fuertes, a los que pensábamos que eran resistentes a todo. Pues sí, claro. Imagínate. Y los peor dotados, los que en los últimos años, desde la crisis del 2008, venían sufriendo recortes y minoración de presupuestos y de capacidades, pues aún peor, claro. Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a entrar en algunas de las cuestiones, ¿no? Ayer hubo, por cierto, convocatoria de la Diputación Permanente. En este caso, Podemos-Euskadi ha sido crítica también con parte de la gestión que ha hecho este Ejecutivo. Bueno, ¿cuáles son las críticas principales, fundamentales que le hacen al Gobierno vasco, desde Podemos-Euskadi? Hombre, pues hay varias líneas de crítica, yo creo. En primer lugar, por una parte, pues es la poca transparencia que ha ofrecido el Gobierno vasco, que sorprendentemente exige transparencia absoluta cuando está en el Congreso, y mucho más de lo que ofrece, en realidad, mucho más de lo que ofrece el Gobierno vasco en Euskadi. Y, sin embargo, aquí, ya te digo, en Euskadi la transparencia brilla por su ausencia. Todavía no sabemos, no hemos encontrado ningún boletín oficial del país vasco en el que estén desglosadas las cantidades o en el que se explique un poquito cómo se van a ejecutar esas medidas que el Gobierno vasco ha anunciado para hacer frente al COVID-19. Los partidos políticos estamos desaparecidos del mapa porque el Endacarí no cuenta con nosotros. La Diputación Permanente se ha reunido una sola vez y, además, una reunión informativa, calificada como informal. Es decir, la transparencia, la falta de participación es una de las líneas de crítica, yo creo, evidente, que se puede hacer al Gobierno vasco liderado por el PNV en estos momentos. Y, más allá de esta forma, digamos, de comportarse frente a la ciudadanía y frente a la oposición, yo creo que también esta manera de enfadarse, de protestar a cada medida, sobre todo con algunas, pues que tampoco está a la altura de las circunstancias. O sea, ¿cree que esas otras intervenencias, por ejemplo, con el Gobierno central no han lugar? No tiene lugar, ¿no? Efectivamente, estamos en una situación de emergencia. Estamos en un estado de alarma y, entonces, hay primero una circunstancia por la cual se toma una decisión, que es, digamos, tomar que el Estado, determinados ministerios del Estado se hacen con la labor de coordinación de las labores, de las funciones del Estado y de los poderes públicos frente al COVID-19. Ahí llega la primera protesta. Cuando resulta que es de cajón, entonces, bueno, pues estamos en un estado de alarma, el estado de alarma comporta esto. Y luego, bueno, pues el estado de alarma, según van avanzando las consecuencias del virus, pues va generando una serie de situaciones y de necesidades a las cuales el Gobierno central va dando respuesta. Frente a eso también se muestra enfado. Y el último y el más feo, digamos, es cuando el Estado, cuando el Gobierno central decide que hay que parar la actividad económica no esencial. Y, entonces, ya el enfado es monumental porque toca justamente o porque se enfada principalmente Confebasc. Y, entonces, en cuanto Confebasc se enfada, el PNV salta, se enfada mucho más y ofrece, además, tanto las palabras del Gobierno vasco, del Endacari y de la consejera de Ancha Tapia, y ofrece, además, el altavoz de ETB, pues, precisamente, a Confebasc. Entonces, es una manera de actuar frente a un Gobierno que está intentando dar respuesta a las necesidades que surgen para hacer frente a esta pandemia, que es, como decíamos al principio, algo para lo que nadie está preparado y para lo que hay que actuar con decisión y con lealtad institucional. Y, sin embargo, pues, ya la actitud es de poner palos en las ruedas constantemente. Bueno, ha mencionado un capítulo de la actividad industrial. Hemos recogido esta mañana algunos cortes, precisamente, de algunas de sus declaraciones diciendo, pues, que esa actividad debería haberse parado. ¿Cree realmente que eso era posible, que se podía haber parado esa actividad industrial, incluso en estos servicios, vamos a poner, entre comillas, mínimos que se mantienen ahora? Lo que es posible, quiero decir, a ver, son las autoridades sanitarias quienes tienen que decirnos qué es lo que hay que hacer en cada momento, porque de lo que se trata en estos momentos es de salvar vidas. Entonces, cuando la vida de las personas está en peligro, las decisiones que hay que tomar, pues, deben tomarse. Entonces, ¿es posible o no es posible? Pues, depende de lo que haga falta y depende de lo que nos llegan las autoridades sanitarias. En cualquier caso, el decreto del Gobierno habla de actividad mínima para garantizar que, a la vuelta, digamos, el poner en marcha estas empresas no sea algo imposible. Sin embargo, la interpretación del decreto que hace el Gobierno vasco va mucho más allá. Está hablando de que las empresas tienen que mantener un nivel interno óptimo de capacidad, de manera que no se pierdan pedidos, que se siga que siendo competitivo en el panorama internacional, etc. Es decir, que yo creo que la interpretación que ha hecho el Gobierno vasco de ese decreto del Estado va mucho más allá de lo que, en principio, el decreto del Gobierno del Estado había dispuesto. Ha mencionado antes Confebax, precisamente. ¿Es usted también de las que opina, precisamente, que Confebax, no voy a decir tiene secuestrado al Gobierno, pero que le marca la pauta y las directrices económicas? ¿Y que el Gobierno no se desliga de ello? Absolutamente. Y yo creo que, además, este episodio nos ha permitido ver, digamos, el alma de este Gobierno vasco que tenemos actualmente. Tenemos que tener en cuenta que, antes de que se decidiera parar la actividad no esencial, había muchísimas empresas, muchísimas pymes, muchísimos autónomos, muchísimos espacios de trabajo, digamos, que habían tenido que parar. Y más de la mitad del empleo de Euskadi no se sitúa en estas empresas, digamos, que habían tenido que parar en esta segunda tanda. Y, sin embargo, el enfado y la reacción contraria y beligerante ha sido desmedida justamente cuando se ha tocado a este espacio. Con lo cual yo creo que es evidente que sí, que es así. Tenemos un tsunami sanitario, ahora tenemos un tsunami también económico, y lo vamos a ver en breve. Lo vimos ayer y lo percibimos en las listas del paro, con 11.000 personas más incluidas dentro de las listas del paro, pero tras 148.000 pendientes de un ERTE, que al final es una especie de stand-by, de hibernación, de congelación de su estado laboral. ¿Cree que va a ser dura, precisamente, la situación económica? ¿Se repetirán errores como los del año 2008, por ejemplo, a su juicio? A ver, como tú dices así, la verdad es que los efectos de esta crisis sanitaria van a ser devastadores. Lo están haciendo ya sobre el empleo y sobre la economía en general. Con lo cual, de lo que se trata, precisamente, es de no repetir los errores del 2008, es decir, de dejar a los más vulnerables atrás. Lo que se trata es de hacer frente a la crisis, protegiendo y dando seguridad a las personas que, por cierto, ya vienen debilitadas desde la crisis del 2008. Porque no estábamos en una situación de normalidad tampoco. Ya la situación que estábamos viviendo anterior a la crisis del coronavirus era una situación de empobrecimiento de la gente, de la clase trabajadora, de pauperización de los servicios públicos. Teníamos ya unas... estábamos tocados, digamos. Entonces, claro, con esta crisis no la hemos tenido que afrontar. En unas condiciones óptimas, digamos, de fortaleza y salud de la sociedad y de sus servicios públicos. Con lo cual, es necesario y primordial, si queremos seguir, mantenernos vivos como sociedad. Es esencial cambiar el rumbo de las políticas para hacer frente a la crisis. Y, además, también, para cambiar el rumbo de muchísimas cosas que están funcionando ahora en estos momentos como sistema económico. Digamos que las medidas que ha puesto el gobierno vasco sobre la mesa le parecen suficientes. Son, evidentemente, muchas medidas complementarias a lo que pueda venir del gobierno central. Pero le hablo de la actuación, por ejemplo, en este primer caso del gobierno vasco. Pues la verdad es que echamos en falta más actuación del gobierno vasco. Yo creo que el gobierno vasco, para empezar, podría haber tenido cierta iniciativa. Es decir, nosotros... Se supone que Euskadi, como el lema de nuestra universidad, de Manta Sabal-Sasú, da y expande sabiduría y hacer... Yo creo que esa es la... Digamos, como la esencia, digamos, la personalidad de Euskadi. Dar un paso adelante, porque, además, tenemos los instrumentos para hacerlo. Tenemos en nuestro autogobierno, tenemos nuestro concierto económico, disponemos de recursos. Tenemos, en principio, tenemos un nivel de renta, pues, bueno, que nos permite tomar iniciativas. Lo bonito, lo bueno, lo propio de Euskadi hubiera sido que el gobierno vasco tomara iniciativas y se adelantara, incluso, algunas de las medidas que ha podido tomar el gobierno central en relación a los alquileres y otras muchas cosas. No lo ha hecho, ha esperado. Y cuando ha tomado medidas, pues ha tomado medidas tímidas, realmente muy tímidas. Yo creo que, por ejemplo, y es una de las cuestiones, no sé si al final saldrá o no saldrá, se nos hará caso, no se nos hará caso, pero hay una cuestión fundamental que es la renta mínima de emergencia. Digamos, estamos viendo lo que está pasando en Italia también, gente que se está quedando sin dinero para ir a comprar comida y comer. Si esto sigue así, hay mucha gente que no va a tener para comer, hay gente ya que no tiene para comer. Entonces, establecer esta renta, este ingreso mínimo de emergencia, yo creo que es una tarea que tienen que acometer los gobiernos y, en primer lugar, el gobierno vasco. La verdad es que hay sectores y situaciones que van a ser muy duros y muy difíciles de remontar, ¿no? Porque en el 2008 no vimos los comercios cerrados, ahora mismo hay cero ingresos. Es decir, había una actividad mínima. ¿Cree que aquí hay que ser especialmente cuidadosos con muchos sectores, teniendo en cuenta que nuestro gran perfil, nuestra gran red, pues son pequeñas empresas? Estamos hablando de que el 90% de la economía vasca es de pequeños empresarios, pequeños autónomos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esta crisis también tiene que servirnos para recalcular, ¿no? Para recapitular y recalcular ruta. Hemos seguido una ruta equivocada, no solamente nosotros, en general, en España y en Europa en general. Se ha seguido una ruta equivocada en lo económico y, bueno, pues es hora de que nos demos cuenta de la fragilidad del sistema económico y productivo que habíamos montado. Entonces, como tú dices, esta crisis nos tiene que servir para ver dónde están nuestras fortalezas, cuáles son esos sectores económicos que no solamente son propios y más numerosos, digamos, y producen mayor empleo y productividad en la economía en Euskadi, sino que además aguantan mejor las crisis. Entonces, digamos, utilicemos también esta crisis para darnos cuenta de qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que tenemos que cambiar para que las cosas sean mejores en el futuro. Antes ha mencionado usted, así de soslayo también, ese debate entre salud y economía. ¿Cree que realmente esa dicotomía se ha planteado? ¿Estaba sobre la mesa? Se ha planteado en términos teóricos, claro, que se ha planteado. Entonces, parece ser como que había que elegir entre una cosa y otra. A ver, la economía tiene que estar a disposición de la vida, digamos. La salud es una manera de estar vivo y la economía tiene que ser un instrumento para generar vida y para mejorar la vida de las personas. Con lo cual, son dos instrumentos, son dos cosas que deberían ir unidos. Es verdad que se nos ha planteado como la disyuntiva, ¿verdad?, de tener que elegir entre cuidamos a la gente, cuidamos la vida de la gente o cuidamos la economía. Tienen que encontrarse la manera de hacer compatible porque son dos patas de la vida, digamos. Y la verdad es que, además, hay maneras de hacerlo. Es decir, no tendría que pararse la actividad industrial si, por ejemplo, fuéramos capaces de establecer sistemas, protocolos sanitarios efectivos en los lugares de trabajo. Si nos fijamos en Corea, por ejemplo, en Corea del Sur, cómo han actuado, ha sido a través de test rápidos, test masivos, que han ido haciendo a toda la población que estaba trabajando y eso les ha permitido mantener una actividad industrial, mantener la capacidad de trabajo sin tener que renunciar a cuidar a la salud. Pero, claro, si no disponemos de esos mecanismos, si tampoco disponemos de una inspección de trabajo que realmente esté fiscalizando cómo están actuando las empresas y cómo se están aplicando los protocolos de seguridad, pues entonces difícilmente podremos sostener una actividad empresarial. Por lo tanto, no se trata tanto de elegir porque esa elección, esa dicotomía es falsa, sino que hay que ver la manera de hacerlas compatibles. Ha mencionado lo de los test, ayer fue un día de polémica también a cuenta de los test, porque el gobierno sigue insistiendo que aquí se hacen más test que en ningún otro lugar. Por ejemplo, ni siquiera se habla de, porcentualmente, ni siquiera en Europa se hacen tantos test. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Pues sí, es verdad, pero está pasando por una parte que el mercado ha colapsado, digamos que ahora todo el mundo quiere test, con lo cual, ¿y qué pasa? Que aquí no se fabrican los test. ¿Por qué no se fabrican los test, ni los test, ni tantas cosas? Pues porque se ha especializado nuestra economía de tal manera que todo lo que necesitamos ahora producir para hacer frente a esta pandemia resulta que lo tenemos que comprar fuera. Entonces, al tener que comprarlo fuera y no ser los únicos que lo tienen que comprar, nos encontramos con prácticas comerciales agresivas y, digamos, despiadadas y egoístas, con lo cual el desabastecimiento en el mercado de materiales para hacer frente a la crisis sanitaria, pues es evidente. Nos está costando, nos está costando no solo dinero, sino además acceder a todos esos materiales, y es lo que hay, efectivamente. Bueno, pues esa es una de las grandes polémicas que surgieron precisamente en el día de ayer. Pero estábamos hablando de economía y voy a continuar por ahí, porque ustedes registraron hace poco también medidas fiscales. ¿Cree que van a ser necesarias esas medidas fiscales una vez que se ponga en marcha, ya veremos cómo, todo este sistema económico? ¿Cree que hay que hacer modificaciones en la fiscalidad? Sí, yo creo que es evidente que sí, que tiene que haberlas. Además, yo creo que incluso el gobierno vasco, creo que alguna línea en ese sentido, no sé si algo tímido sí que ha dicho. Es evidente que sí, la huella que está dejando y que va a dejar el coronavirus es muy profunda en todos los sentidos. En el sentido sanitario, por supuesto, de la salud y también en lo que estábamos diciendo, en el económico. Y si una cosa también nos ha quedado clara a lo largo de esta crisis es que los servicios públicos son esenciales, que los servicios públicos son los que cuidan, digamos, de la ciudadanía, cuidan la salud y el bienestar de la ciudadanía y que si unos servicios públicos bien dotados, pues no hay cuidados que merezcan la pena llamarse así. Entonces, para que los servicios públicos sean fuertes, para que el sistema de cuidados de la sociedad sea fuerte, pues eso se hace a través de los impuestos. Y la clase trabajadora, digamos, la gente, los autónomos, las personas, las pymes, las personas trabajadoras, las personas a sueldo normales, ya pagamos nuestros impuestos, ya somos quienes sostenemos hasta tres veces más que las grandes capitales los servicios públicos del Estado y de todas las administraciones. Con lo cual, eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo y, por supuesto, tal como establece la Constitución, además, quien más tiene, pues más tiene que pagar. Esa es la manera de mantener vivos unos servicios públicos que funcionen. Lo que pasa es que hay quien dice, ¿no? Si es que en estos momentos de crisis se elevan los impuestos, pues igual resulta que no va a haber nadie que pueda ser capaz de aguantar. Eso es lo que dicen algunos, manteniendo esas teorías económicas, ¿no? Fundamentalmente desde partidos de la derecha, por cierto, todo eso hay que decirlo. Claro, sí, efectivamente. Pero, y sin embargo, a ver, es verdad que habrá que replantearse, habrá que ver con cuáles son... Porque es verdad también que probablemente muchísimas empresas van a bajar en sus ingresos, con lo cual el aumento de una tasa en el impuesto de sociedades a muchísimas empresas no iba a aportar gran cosa a las arcas públicas. De todas maneras, pero la revisión hay que hacerla. Y no tenemos que estar esperando a que grandes tenedores y grandes empresarios como Amancio Ortega, por ejemplo, decidan hacernos donaciones espléndidas de... No puede ser. La manera de ser generoso con la sociedad es pagando impuestos. Y quien más tiene, pues tiene que pagar más. Y si hay poco, pues habrá que repartir lo poco que hay. Y en todo caso, pues habrá que recurrir a otros sistemas también de endeudamiento de los estados y de las administraciones. Es decir, pues habrá que buscar los mecanismos fiscales y financieros que sean capaces, en la medida de lo posible, de hacer frente a las necesidades. Pero en todo caso, en todo caso, el sistema fiscal actualmente no es progresivo. Favorece a las rentas del capital, a los grandes capitales. Y eso hay que revertirlo ya. Lo mismo que hemos estado hablando antes, ha mencionado, más allá de la renta de garantía de ingresos, una especie de renta de emergencia. ¿Eso quiere decir que habría que replicar algunas de las cuestiones que en el gobierno central se han planteado, como el denominado escudo social, replicarlo inmediatamente aquí en Euskadi? Sí, claro. A ver, el escudo social que ha diseñado, digamos, el gobierno del estado no solamente afecta a la ciudadanía de otras comunidades autónomas, también a la comunidad autónoma vasca. Es decir, es un escudo que nos llega también a Euskadi. Y el gobierno vasco lo que tiene que hacer es complementar todo este escudo social. Efectivamente, el estado está dando unos pasos y los gobiernos autonómicos, y en especial el vasco, porque tenemos una hacienda propia que nos lo permite, pues tiene que respaldar este escudo económico complementándolo y yendo más allá. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque a partir de ahora, bueno, pues tenemos... Va a haber mucho trabajo por delante para recuperar a la sociedad moralmente, anímicamente y luego económicamente. Sí, fundamentalmente es lo que va a suceder después. Sí, yo creo que el mundo no va a ser igual. El mundo no va a ser igual. Esperemos que sea mucho mejor. Esperemos, yo ya digo, yo en eso soy optimista, como Naomi Klein, ¿no? Que está estos días escribiendo también en muchos sitios y dando conferencias. Yo creo que con su doctrina del shock, ¿no? Y yo creo que esto está siendo tan fuerte que nos está haciendo espabilar un poquito y ver qué es lo que estábamos haciendo con nuestras vidas y con nuestros sistemas de poder. Entonces, yo soy optimista en el sentido, sobre todo porque veo que la gente está respondiendo de una manera tan absolutamente cívica y responsable, tan consciente de qué es lo que tiene delante. Yo creo que gran parte de la ciudadanía hemos despertado y estamos viendo como al rey desnudo, ¿no? Estamos viendo las cosas como son y cómo debieran ser. Entonces, en ese sentido, yo espero que esto nos sirva para construir ahora un mundo mejor. Bueno, vamos a ver si es así. Me estaba sonriendo, miren Gorchotegui, porque es que ya se lo oía Sarkozy decir en la Puerta del Elysio en el año 2008. Aquello de, vamos, este capitalismo se va a refundar y se fortaleció. Se refundó, se refundó. Se refundó, bueno, a su favor. Se refundó, a su favor. No es que refundarse, se escoró, se escoró exageradamente hacia uno de sus lados. Yo creo que la refundación tiene que llegar, pero de otra manera. O sea, no perdiendo de vista cuáles son nuestros objetivos y del lado de quién estamos. Pues miren, Gorchotegui, candidata de Podemos Oscar, y le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día y cuídese. Igualmente, y muchas gracias, ¿eh? Venga, agur. Vale, agur, es que recasco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!